...se puede ver una máscara de payaso con un casco de militar, la cual es la misma máscara que cuando en el vídeo... ...llegó esta máscara y no entendían qué era. Bien, pues, como nos fijamos... ¡No lo sabía! ¡Ey, por la gente que estamos en un nuevo vídeo! ¡Y hoy estamos haciendo un vídeo de teorías! Lo siento, es verdad, hoy prometí que iba a hacer directo, pero es mejor dejarlo para dentro de dos días y me diréis por qué. Quiero hacer un directo para hacer un resumen de todas las teorías con vosotros. Que vosotros comentéis en el directo y me digáis, Anielo, creo que es esto, pero Fede Big Bunny en su historia de Instagram ha subido esta foto. Lo que quiere decir que seguramente hoy, mañana, Fede Big Bunny vaya a subir un vídeo comentando todas las teorías que puede estar pasando. Como podéis observar en la foto, Earenovitz tiene la radiografía, donde creemos que tiene un tumor, un paciente. Están viendo como las máscaras, están observando absolutamente todo lo que cogieron, todo lo que llevaron del laboratorio de Alpha. El laboratorio del Dr. Lizárraga, que por cierto, eso es otra. Han robado cositas del laboratorio del Dr. Lizárraga. Creo que el Dr. Lizárraga se va a cabrear, o sea, cuando llegue a su laboratorio. Y vea que le falta el portátil, vea que le faltan radiografías, vean que le faltan documentos, las máscaras y muchas cosas más. Pues va a decir, vale, ahora se va a hacer caca Fede Big Bunny. Si este vídeo se sube hoy, mañana reaccionaremos al vídeo y pasado mañana haremos el directo. Y hoy vamos con teorías que son muy, pero muy interesantes. Vamos a leer todos vuestros comentarios y vamos a analizar cositas. ¿Es posible que Fede Big Bunny sea Alpha? Una de las teorías que más gente me ha dicho. Vamos con teorías de payasos y ahora comentamos todo. Hola, les traigo nuevas teorías sobre el último vídeo de Fede segunda parte. Debido a que siento que faltaron algunas cosas como, por ejemplo, voy a comenzar con que, como sabemos, encontraron este mapa en el laboratorio. Ahí está, el mapa del laboratorio. Estaban situadas algunas localizaciones, tanto en rojo, tanto en negro. Y aquí os va mi teoría. Vale, dímela. Quiero empezar diciendo una cosa. Dímela. Dímela. Dímense que los casamisterios son el color rojo y las otras personas que había en sujetos de investigación. Ah, puede ser. Son el color negro. Vale, pues, en color rojo. Estaba rodeado Uruguay. Específicamente Montevideo, cuyo lugar es en donde Fede nació. También estaba rodeado Argentina, cuyo lugar nació Ian Lucas. Vale. Y ahora, en negro, estaba rodeado Chile, cuyo lugar tal vez pudieron haber nacido las demás personas. Y si nos fijamos bien, México, que es en donde están situados ahora mismo, hay una flecha roja y negra. Lo cual puede ser que signifique que los dos bandos se sitúan allí y lo mejor sería que se juntasen para poder resolver todo esto juntos. Otra teoría más. Vale. Es que, como sabemos, encontraron estas máscaras y un traje negro, el cual yo creo que podrían ser los secuaces de Alfa. Es decir, como... Yo también creo eso. Yo creo que Alfa, al renacer, al volver a la vida, de todos los payasos soldados, incluso los payasos de la Deep Web, han evolucionado. Las caras han cambiado, incluso seguramente los trajes también hayan cambiado de los payasos de la Deep Web, porque yo creo que siguen vivos. Yo creo que Alfa los haya quemado, sino creo que Alfa ha quemado el traje y ha evolucionado como a otro ser. Y sí, también tengo la teoría de que Alfa ha renacido. Si vemos el último vídeo de Fede Big Bunny, donde enseña diferentes vídeos que fueron grabados hace más de 50 años por el Dr. Lizárraga. Primero, si el Dr. Lizárraga estuviese vivo, tendría aproximadamente 90-100 años. Entonces, si el Dr. Lizárraga se vive vivo, es porque seguramente sea Alfa o sea algún payaso de la Deep Web. A lo mejor hace 50 años había un Alfa, ha renacido ahora en el Dr. Lizárraga. Los payasos han tenido secuaces, como por ejemplo Luli, y como recordamos, se llamaban payas soldados, el cual obviamente proviene de la palabra payasos y soldado. Vale pues, y si los secuaces de Alfa se llaman Alfa soldados. No haría referencia a los payasos, sino que a Alfa, el mismo. Es interesante. Y los cuadraría porque tienen cuernos y rostro de animal. Sí. Algo que muchos los saciamos con eso. Antes de irme les quería decir... Yo también lo creo. Lo único que todavía no me concuerda mucho es el tema de las edades, ¿no? Si el Dr. Lizárraga estuviese vivo, tendría cerca de 100 años, entonces creo que ha experimentado con él. Eso es interesante. A lo mejor no 100 años, pero efectivamente el Dr. Lizárraga tendría 70-80 años. Les traigo nuevas teorías sobre el último vídeo de Fede. Y os vengo a aclarar algunas cosas que capaz no visteis. Como por ejemplo, nos podemos fijar en que cuando el Dr. se sienta en su escritorio en este vídeo, en el fondo se puede ver una máscara de payaso con un casco de militar. La cual es la misma máscara que cuando en el vídeo de la caja misteriosa les llegó esta máscara y no entendían qué era. Bien pues, como nos fijamos, es la misma, solo que no llegamos a entender qué podría significar. Yo digo que tal vez esas máscaras eran las de los antiguos payas soldados. Debido a que es un payaso con un gorro de soldado. Pero como ya dije, no... Como que han ido evolucionando, ¿no? A lo mejor al principio tenían esas máscaras, después se evolucionaron a otras máscaras y después a otras máscaras. A lo mejor cada vez que hacen como el reseteo, cambian las máscaras. No sé si estaré en lo cierto, pero yo creo que tiene abatánate sentido y que podría significar eso. Puede ser, ¿eh? Otra teoría más es que como sabemos, nos encontramos con este Doofy, el cual, como ya sabemos, no tiene ningún tipo de parecido con el actual, lo cual podría significar que él fue el anterior Doofy. Pero, ¿por qué esa persona ya no estaría aquí y la han reemplazado con el actual Doofy? Vale, pues puede ser que la persona que está enterrada en el patio de la casa sea ese Doofy. Y como todos los payasos, el 6 de junio, está claro que su... fue intencionada y que lo sacrificaron. Y a lo mejor los payasos actuales tienen una fecha ya intencionada para que llegue su fin y que los reemplacen por otros nuevos payasos, los cuales podrían ser los casamisterios y las personas que estaban en sujetos de investigación. Porque digo también estas personas, porque como sabemos, en sujetos de investigación estaba esta chica que podría interpretar a Luli, y en los casamisterios no hay ninguna chica como para poder reemplazarla. Luli podría ser perfectamente Arenovic, porque ya lo dijo Doofy, que se parecía a su novia. Es por eso que a todos los están investigando, para poco a poco irlos... A mí me dio pena este Doofy. A mí este Doofy me dio pena. Tiene sentido. DMD es una organización que está investigando unir lo terrenal con lo espiritual. Es una secta, ¿no? Que une lo espiritual también con lo científico. Entonces, lo que está haciendo esta secta desde hace a lo mejor cientos de años es como pasar el grupo de personas, sus fundadores, los pasa de generación en generación. ¿Cómo los pasa? A través de los experimentos. A través, a lo mejor, de Doofy, Minimini, Ding Dong. Entonces, cada cierto tiempo, ¿vale? Pues hay un grupo de payasos de la Deep Web que se transforman en eso. Que con el paso del tiempo lo que hacen es investigar a través de sus shows y a través de atraer a gente, ¿vale? Para ellos hacer su show. Investigan a diferentes sujetos y los que sean buenos sujetos, al final lo que hacen es pasar el legado de los payasos de la Deep Web a otras personas. Los secuestran, experimentan con ellos y se transforman en los próximos payasos de la Deep Web. Eso es interesante porque concuerda un poco con el Proyecto Alpha. Acordaros que el Dr. Lizárraga decía que quería hacer el Proyecto Alpha, que iba a cambiar todo. A lo mejor el Proyecto Alpha lo que hace es ya cortar esta rueda. Y cada cierto tiempo tener que coger a las personas, investigarlas, etcétera, etcétera, para pasar a los payasos de la Deep Web. A lo mejor el Proyecto Alpha lo que hace es transformar las personas en Doofy, Minimini, Ding Dong, pero de forma eterna. Unir lo espiritual con lo terrenal y cambiar el mundo. A lo mejor lo que hace es convertir a gente inmortal. A lo mejor eso puede ser el Proyecto Alpha. Vamos ahora con una de las teorías que más gente me ha dicho, ¿vale? Vamos a ver un vídeo de Bezibanda Fandom, donde hace una teoría de que Fede Bikibani puede ser Alpha. Y esto puede tener parte de razón, con lo que estamos comentando. Los propios Cazamisterios han dicho que ellos pueden ser los siguientes payasos de la Deep Web. Acordaros que cada payaso de la Deep Web tiene como a un favorito, puede llegar a ser. Acordaros que Minimini a Oscar le dijo... Desde un principio ya lo dijo. Dijo que iban a sacrificar y de que Oscar es el elegido. O sea, a lo mejor Oscar se puede transformar en un futuro en Minimini. Boom se puede transformar en un futuro en Doofy. Iván, acordaros que Ding Dong le hipnotizó y se lo llevó. Entonces a lo mejor Iván puede llegar a ser Ding Dong. Arenovic podría ser perfectamente Luli, ¿no? Por el pelo. Ian puede ser Azazel y faltaría uno. Entonces a lo mejor Fede puede llegar a ser Alpha. Vamos a ver esta teoría. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy hablaremos de las teorías que surgieron luego de los últimos dos vídeos de Fede. El último que subió hace unas horas fue titulado Los vídeos prohibidos de Alpha. Ahí mostraron vídeos que se encontraban en una laptop en el laboratorio que está debajo de la casa de Fede. En donde encontraron pruebas de que el Dr. Lizarraga hacía experimentos con personas. Una de las teorías que tengo y que parecen ser obvias es que el Dr. Lizarraga creó a los payasos de la Deep WIT desde hace años. Por lo que muestran los vídeos son pruebas supervisadas por el Dr. Lizarraga en donde él anotaban los comportamientos. Me da la penita aquí Duffy. Por ejemplo, uno de los vídeos fue titulado Duffy en el muestran lo que parece ser el final de un experimento. En donde Dubán actúa como el Duffy que conocimos cuando Fede lo compró. Eso quiere decir que él crea a los payasos de la Deep WIT por medio de experimentos o dándoles a cada persona una identidad por cubrir. Esto es interesante, ¿eh? ¿Qué, hijo Juan? Es muy pero que muy interesante. ¡Ese no es Duffy! ¡Ese no es Duffy! ¡Wow! ¿Qué es ese? Está muy enfermo este pedo, cabrón. Considero que por esa razón entonces estaban las tumbas de los payasos de la Deep WIT porque los anteriores payasos murieron y para mantener el legado encontraron a unos nuevos que los reemplazaran. Es como que lo que hace DMD es pasar como pasar el legado. Sí, pero ¿lo pasas de qué manera? ¿Que en verdad son entes? O sea, Dubán. ¿En verdad Duffy, Minimini y Ding Dong son entes? ¿Son demonios? ¿Son espíritus? ¿Qué son? ¿O son diferentes personas con el paso del legado? Cada vez se han ido volviendo más y más locas. ¿Qué pueden ser los payasos? No tiene necesidad. Una, dos, tres, cuatro. Entonces, por eso a lo mejor lo del laboratorio, la cabeza esa era para pasar la conciencia de un Duffy a otro Duffy. ¿Es él? Claro. ¿Cómo? ¿Cómo si fuera el Duffy original? No sabemos si el original, pero por lo menos el pedazo es viejo, güey. Ese cabrón tiene como 50, 60 años, güey. En ese caso, los payasos de la Deep W&B que conocemos son la última generación. Lo peor de esto es que por esa razón... Vale, me acaba de venir una nueva teoría. Y si esto no lleva desde hace mucho tiempo, sino sigue siendo el proyecto Alpha. A lo mejor ese es el proyecto Alpha todavía. Pasar una conciencia a otro cuerpo. A lo mejor Lourdes, que es la mujer del Dr. Lizárraga, iba a morir ya. Y a lo mejor el Dr. Lizárraga lo que quiso hacer es pasar su conciencia, pasar su alma a otro cuerpo. Pero ningún experimento salía bien. Lo intentó con Duffy y se quedó así. Lo intentó con Minimini y quedó así. Lo intentó con Dintón y quedó así. Y a lo mejor el proyecto Alpha era pasar la conciencia de una manera perfecta. Pero no llegó a salir bien. Esto puede ser, ¿eh? No es posible que hicieron el ritual con Fede. Para que ellos sean los siguientes, recuerden esto que dice Ivan. Gente, ¿qué va a pasar el 6 de junio? Falta menos de tres meses para que llegue el 6 de junio. ¿Qué pasará el 6 de junio? O sea, si piensan es... Si Alpha es un payaso, es Alpha. ¿Será el final de todo? Y Dindón, Azazel y... ¿Qué me falta? Duffy. Ahí están, son seis. Y están reformando porque a nosotros nos quieren como payasos. Tiene toda la razón. Por consiguiente, Fede podría ser Alpha. Wow. Y por esta razón es posible que Luli dijera que ellos conocen a Alpha. Porque el próximo Alpha será Fede. Yo les he estado hablando, les he estado buscándolos, les he estado mandando mensajes. Siempre Luli... Alfa los va a amar. Siempre Luli como que ha dado penilla en el sentido de que parece que está escapando desde un principio. ¿Quién es Alpha, Luli? ¿Ustedes saben quién es Alpha? Ustedes lo saben. ¿Ustedes saben quién es Alpha? Ustedes quieren que llegue, ¿verdad? De igual manera, si vemos el video en donde buscan en la página WP más información, en una pestaña los asignan como sujetos de investigación junto a más personas. Claro. ¿Alpha es sujeto de investigación o hay un botón ahí? No, mames. ¿Por qué soy yo? ¿Por qué soy yo? Ahí está Ian. ¿Quiénes son esos otros? Pues eso está feo, güey. ¿Eh? Ahí está esos otros, güey. Pero ¿quién es otro dato, amigo? ¿No saben qué sujetos de investigación, cabrón? O sea, nos están investigando. Sí, ¿por qué sujetos de investigación? No, por eso. Eso es lo único que confirma, güey, es que nos están investigando, güey. Exacto. O sea, es lo que los confirma. O sea, ya no lo confirma. ¡Guau! Esto quiere decir que continuarán experimentando con ellos. Para afirmar que si... Y luego también quienes alfa, beta, gamma, omega. Los resultados que buscan es decir los vuelven los próximos payasos de la Deep WED. ¡Guau! Vale, pero si esto es verdad, o sea, si lo que quiere hacer DMD es convertirlos a ellos en payasos de la Deep Web, deben tener muchísimo peligro porque algunos pueden raptarlos, se lo pueden llevar, pueden experimentar con ellos. No saben los diferentes laboratorios que hay por todo el país, ¿sabéis? Esto me orilló a cuestionarme, ¿por qué había marcas en el mapa con diferentes países creando la siguiente teoría? Es posible que la secta de payasos de la Deep WED ya no solo se encuentre en México y Estados Unidos, sino que esto ya rebasó fronteras y hay en los países marcados que aparecen en el mapa. Yo creo que más que haya diferentes sedes de DMD es que es lo que decía teorías de payaso. Están marcados diferentes lugares donde han estado investigando. Están investigando a Fede y entonces han investigado el pasado de Fede, por eso saben que es de Uruguay, han investigado el pasado de Ian y por eso saben que es de Argentina, de todos. Aunque en el sitio BEPA hay más lugares con coordenadas, pues estos lugares podrían encontrarse en estos países que se encuentran marcados. ¡Miren, papá! ¡Qué mierda! ¿Dónde, papá? ¿Eh? ¿Dónde está marcado el... el lugar del clown motel? ¡Está marcado Uruguay! ¡Qué mierda! ¿Dónde está marcado Uruguay? ¿El tonopá? ¿El tonopá? ¿El tonopá? México, tonopá, Uruguay, Argentina, Chile, no estoy entendiendo nada. Igual, igualita. ¿No habrán más? Eventos recientes, eventos recientes. Esto quiere decir que en Estados Unidos existen otros payasos que creó el doctor Lizarraga en compañía de la compañía de otros discípulos, ahora entiendo la razón por la que hay tumbas afuera del motel de payasos, porque ahí han salido varias generaciones. Las personas que están como sujetos de investigación deben ser personas de los otros países y que les está sucediendo lo mismo que... Eso puede ser. Si recordamos, hay diferentes líderes según a lo que entendí, ya que existía Alfa, Gamma, Beta y Omega. Tengo la teoría de que posiblemente según cada país se le nombró de manera diferente a su líder. En este caso en México es Alfa, pero posiblemente en Estados Unidos hablemos de Gamma, Beta o tal vez Omega. Aunque sabemos que la sede principal debe ser en México, ya que ahí vivió el doctor Lizarraga, según lo que contó la vecina. Y acordaros que la casa de Fede es la casa alfa. ¿Como de ese estilo? Pues más o menos era lo que se estilaba en esa época, pero sí tenía como un... ¿Alguien era el doctor? ¿Sí la ve diferente la casa? ¿Cómo la conociste tú? Sí, sí o no, pues es que esto ya es otra cosa, totalmente, totalmente. ¿Usted era amiga del doctor Lizarraga? No, a ver, no tanto. De su esposa sí. Amigos, qué aterrador todo esto que estoy planteando, parece realmente una película de terror. Lo que más me asusta es no conocer la intención de los payasos de la Deep WIP. Ya que no sabemos cuál es su propósito, esta secta no sé si su intención sea hacer daño a más gente o atormentarla como lo han hecho con Fede. Wow. Cada día que sucede algo encuentran más pistas, pero nos quedamos con un sinfín de dudas, por lo que Fede podría investigar. Nada, gente, vamos a dejar aquí el vídeo. La verdad que es bastante curioso todo lo que hemos estado viendo. No sé, hay muchas cosas. Esperaremos a que hoy o mañana Fede Big Bunny haga un vídeo como resumiendo un poco y haciendo teorías. Por ahora lo que tenemos en claro es que DMD es peligroso, pero si DMD no está atacando a Fede Big Bunny y a los cazamisterios es porque quiere de ellos algo. Y seguramente lo que quiera es convertirlos en payasos de la Deep WIP o llevarlos a Alpha. Es posible. Lo que no sabemos ahora, qué es lo que pasa con Alpha. No sabemos si Alpha es parte de DMD o Alpha es todo lo contrario. Alpha quiere destrozar a DMD y todo lo que le rodea. Porque en los vídeos que hemos visto Alpha escapó de DMD y Alpha casi llegó a matar a una enfermera. Entonces esto es muy interesante. Estaremos investigando absolutamente todo esto. Un beso, un abrazo, un tequilo, un adiós. Nos vemos mañana con la videoreacción pasado o en el directo. Chao, chao. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este vídeo mola más, pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete.